Muy buenas familia, vamos con nuestra crítica de videojuegos en un minuto. Hoy hablamos de Elden Ring. Sé que llego tarde, pero no quiero perder la oportunidad de hablar en esta sección del juego de mi vida. De verdad, esa es la crítica, un 10. Llevo más de 300 horas en el juego y cada vez que empiezo una nueva partida es una experiencia totalmente nueva y no para descubrir cosas que me había perdido en las anteriores veces. Si te echa para atrás la dificultad o el no haber jugado nunca un juego de Souls, no te preocupes. Es el mejor juego para empezar en la saga. Tú te marcas la dificultad. Este juego es un agárramel cubata de From Software que marca un antes y después a los videojuegos. Nada será igual después de que pruebes este juego. Es una vara de medir para todos los juegos que están por venir de mundo abierto. Y si no se gana el premio en el juego del año no pasa nada porque es el juego de la última década. El punto negativo es que From Software ha dejado el listón tan alto que no sé qué pueden hacer para sorprendernos en su próximo juego. No hay nada más que decir. Elden Ring es un obligatorio en tu colección de videojuegos. Y esto es todo familia. Como siempre se os ha gustado darle a like y suscribiros que es gratis. Nos vemos en el próximo video. Adiós.